Bienvenidos todas y todos. Esto es Salesforce, la nueva plataforma para la gestión de los clientes que a partir de ahora tiene el CESA. Con ella vamos a mejorar el contacto con nuestros clientes, vamos a poder hacer seguimiento de todos los procesos, vamos a poder generar y mantener la demanda e impulsar el crecimiento. Hemos oído a Emilia hablándonos de la transformación del sector de la educación. Nuestros clientes, los estudiantes han cambiado sus hábitos, quieren nuevas formas. Los docentes demandan o deben desarrollar nuevas metodologías, nuevas didácticas. Es necesario que entreguemos una nueva propuesta de valor. Salesforce hace parte de ese portafolio con el cual estamos respondiendo a ese desafío. Todos nos acordamos, y no en una época muy lejana, de la manera tradicional, como recibimos a un cliente. Un prospecto posiblemente nos llega por un formulario, nos llega por una llamada, nos llega por un referido, o simplemente porque está interesado en alguno de los programas. ¿Y cómo lo hacemos? En hojas, a veces en papel, por ahí vamos a ver ahora a Daniel, registrando en papeles, como lo hacíamos. Y cuando avanzamos un poquito más, lo hicimos en hojas de Excel. ¿Sí? Pero resulta que cada uno de ustedes hizo una hoja de Excel. Y cuando necesitábamos saber cómo estaba avanzando un programa, miren lo que nos tocaba hacer, tablas dinámicas. Y miren lo que nos tocaba hacer, comenzar a juntar los archivos. Y resulta que alguien no enviaba el archivo actualizado y el indicador no nos mostraba la realidad. O a veces, como ocurre, se nos perdía el archivo Excel a último momento, y entonces no teníamos la data completa. Perdíamos la información. Cosas como estas quedan atrás. A partir de ahora, tenemos que comenzar a ver cuál es el CESA del futuro y cómo a través de Salesforce estamos construyendo ese CESA. Aquí vemos ya nuestra nueva plataforma en funcionamiento. Estamos viendo ya, por ejemplo, un caso de un cliente, ¿sí? De un estudiante que quiere entender nuestros programas, que quiere aprender de nuestros programas, que quiere ver qué le podemos ofrecer. Fíjense todo lo que ya tenemos. Ya no es la hoja de Excel, ya no es el cuaderno. Ahora podemos tener el historial. Desde el momento que él llega, desde el momento que tiene el primer contacto, todo el proceso. Todo el proceso lo podemos llevar hasta que él se convierta en un egresado. ¿Qué significa eso? Desde el momento que él manifiesta su interés. Desde el momento que nosotros le entregamos la primera información. Podemos ahora registrar, saber qué pasó, cuándo le enviamos el correo, si lo abrió, qué respuesta le dio, si está interesado. ¿Cómo se desarrolla ese proceso hasta que él se inscribe? Hasta que finalmente sobre un alumno nuestro. Y lo más importante de todo esto es que podemos tener indicadores, podemos medir el proceso. En tiempo real, en tiempo real, hoy podemos comenzar a medir qué está pasando en cada uno de los programas. ¿Qué quiere eso decir? Que vamos a tener indicadores donde podemos ir viendo qué pasa exactamente con cada solicitud. Cada uno de sus clientes actuales, vamos a poderlo medir, a poder identificar qué está pasando, cómo lo hemos atendido. Si realmente lo hemos atendido en el tiempo que era. Y si no lo atendemos en el tiempo que es, comienza a escalarse para que tomemos las acciones y sobre esas fallas que vamos a tener en el proceso, realmente lo podamos atender. Esto es el lead journey que vamos a tener, en donde ahí estamos viendo qué es lo que ocurre cuando pasa una solicitud. Y todos esos dibujitos que estamos viendo, lo que nos están mostrando es el flujo. ¿Qué pasa con una solicitud y qué está pasando en cada instante? Esa solicitud es una de esas cajitas que llega y va viajando. Y en ese viaje es que nosotros vamos a ir. Cada uno de nosotros en conjunto, el CESA como institución, va a estar respondiendo a esas necesidades. Entonces, entran por acá los datos y ahí comenzamos a verlo. Y fíjense que no solo es un sistema, es poder leer toda la información, es poder contarle en tiempo real, es que entendamos la necesidad del cliente. A partir de ahora, la necesidad, el interés del cliente debe ser nuestro objetivo. Tenemos a partir de la data, ahora con data, debemos que comenzar a gestionar los clientes. Ya no es con suposiciones, ya no es creyendo. Ahora, es con hechos.